¡Vamos! 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 Siguiente categoría, juntas por equipo, en el área del pueblo, Universidad Ventura. ¡Vamos! 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 Universitario probably reach out to Universidad de Puerto Rico, Universidad de Panamá, Universidad Udiva, Universidad de Guadalajara, Universidad Unoto, ilde ключ teaching at metric y un peli ¡Vamos, Cristi! ¡Echo! ¡Fuera! ¡Fuera toda la! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echa suerte! ¡Ey! Gina, tira. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Aguanta! 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 ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Ok! ¡Bien! 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 Cristina, para adelante. Vamos. Vamos, Arqui. Muy bien, Cristina.